Hola y bienvenidos a la presentación de este nuevo curso de CSS desde cero. Sé que este es un curso que muchos lo estáis esperando desde hace meses y esta mañana ya he terminado el temario de lo que va a ser este curso y después de haber visto toda la documentación nueva que hay y que ha surgido en estos últimos dos años y pico desde que terminé el anterior curso de CSS, pues he conseguido terminarlo, ya lo tengo estructurado y al final he decidido dividir el curso de CSS en tres bloques principales y en este vídeo os quiero contar cuáles van a ser esos tres bloques y también las preguntas más frecuentes que me hacéis cuando empiezo a subir un curso. El primer nivel que vamos a ver es lo que yo he considerado nivel básico, es decir, lo primero que necesitas saber para trabajar con CSS y hasta qué punto yo consideraría un nivel base de CSS. Vamos a ver los primeros pasos que tenemos que dar con CSS y cuáles son los conocimientos que necesitas antes de empezar con CSS. Vamos a ver el estado de CSS y cómo funciona en base a la documentación oficial y también veremos por qué CSS3 no existe gracias a este estado actual de CSS. Vamos a ver los fundamentos de CSS que suelen ser los que más problemas suelen dar al principio, como la cascada, la especificidad y ese tipo de cosas que cuando no se entienden bien, implica que muchas veces escribimos código que no hace falta. Vamos a ver el box model que es uno de los principios básicos también de cómo funciona el modelo de caja contenedor. Vamos a hablar del posicionamiento y de los distintos posicionamientos que existen y cómo trabajar con ellos. Vamos a ver los bordes que también forman parte del box model, pero son un poquito más, digamos que tienen un poquito más de contenido que otras partes del box model. Vamos a ver el outline, vamos a ver cómo trabajar con las sombras a nivel de caja. Vamos a tener también un tema sobre colores, que es un tema bastante extenso, porque hay muchas formas de dar colores y cada cual tiene sus ventajas e inconvenientes. Vamos a trabajar con textos y os explicaré cómo funcionan las medidas que todos conocemos y algunas medidas que han aparecido recientemente y que en ciertas situaciones ayudan muchísimo. Y por último, para terminar el nivel básico, vamos a hablar sobre las variables CSS y la cantidad de opciones que nos proveen, sobre todo para el tema de ahorrar código y de hacer un código mucho más dinámico, y fácil de mantener. Una vez que terminemos este bloque de nivel básico, pasaremos al nivel intermedio, y en este bloque vamos a ver la metodología BEM, que los que me seguís desde hace tiempo sabéis que es la metodología que yo utilizo para escribir CSS. Hablaremos sobre el diseño responsive, cómo hacerlo y las nuevas media queries que se han añadido en estos años. Veremos cómo trabajar con imágenes y todas las opciones que tenemos para trabajar con imágenes, que son bastantes. Vamos a ver también el tema de trabajar con vídeo y sobre todo de cómo hacer un vídeo que se ajuste a la pantalla. La propiedad background también es algo que os quiero explicar, porque es una propiedad muy grande y ofrece muchísimas posibilidades. Vamos a ver cómo hacer tablas responsive y sobre todo cómo estilizar tablas, porque ya sabéis que desde HTML no es el sitio adecuado para poner bordes y colores y ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo trabajar con listas y también aprovecharé para hablaros de los contadores, que es algo que han añadido a CSS. Vamos a ver cómo trabajar con formularios y sobre todo con las pseudo clases de formularios, que son bastantes. Vamos a tener también un apartado de las pseudo clases que no pertenecen a los formularios, que no hay muchas, pero alguna hay. Vamos a trabajar con pseudo elementos. Y por último, para terminar el nivel intermedio, vamos a hablar sobre flashbox y sobre gris. Os voy a enseñar a usar los dos y también os voy a explicar las ventajas de trabajar con los dos en conjunto, porque existe una especie de guerra o de duda sobre si es mejor uno u otro y al final no son enemigos. Hay ciertas cosas que puede hacer flashbox que no puede hacer gris y cosas que puede hacer gris y no puede hacer flashbox. Y la mejor idea es que convivan juntos y poder trabajar con los dos, cada uno en el contexto para el que está desarrollado. Y con esto terminaríamos el nivel intermedio y lo siguiente ya sería el nivel avanzado, donde vamos a empezar a tocar CSS también en conjunto con JavaScript. Porque CSS es muy completo, cada vez más, pero todavía hay ciertas cosillas que le faltan y que necesitamos tirar de JavaScript para poder gestionar ciertos tipos de funcionalidad. Aquí vamos a ver cómo es el funcionamiento de CSS en el navegador. Es decir, desde que nosotros escribimos el código, qué es lo que pasa internamente en el navegador, hasta que vemos los estilos aplicados en pantalla. Vamos a ver qué propiedades son animables y cuál no, y sobre todo por qué unas sí y otras no. Vamos a ver cuál es el estado inicial de los elementos, porque todos los elementos tienen un estado inicial y conocerlo ayuda bastante. También vamos a tratar el tema del CSSOM, que sería el DOM pero aplicado a CSS. Vamos a hablar de las transformaciones y todas las ventajas que nos ofrece poder transformar elementos. Vamos a hablar de transiciones 2D y cuáles son los eventos de transiciones, que para esta parte sí vamos a necesitar un poco de JavaScript. Vamos a hablar de animaciones 2D y de sus correspondientes eventos en JavaScript. Y también os voy a explicar la diferencia entre transiciones y animaciones porque no son lo mismo. Y por último, para terminar el nivel avanzado, vamos a hablar de transiciones 3D y de animaciones 3D, que es algo que tenemos incluido en CSS desde hace mucho tiempo y hay muchas cosas que deberíais saber, sobre todo para el tema de optimizaciones y cómo trabajar con este tipo de transiciones y animaciones, no sólo para conseguir que sean óptimas, sino para conseguir una experiencia de usuario sin tirones y sin los típicos fallos que suceden a veces cuando ponemos el ratón encima y empiezan a parpadear las animaciones y ese tipo de cosas. Y con esto yo daría por concluido el curso de CSS 2021. Ahora vamos a ver las preguntas más frecuentes que me hacéis y también os voy a explicar más o menos cómo va a ser la dinámica de la subida de los vídeos. Una de las preguntas que más veces me encuentro en los en los inicios de cada curso es cuánto va a durar el curso. Eso es algo que nunca os puedo contestar porque no sé exactamente cuánto va a durar. Yo más o menos puedo calcular que cada bloque entre básico, intermedio y avanzado, cada bloque durará entre 7 y 10 horas más o menos. Pero esto es una cifra que os doy aproximada. Es posible que dure un poco menos de 7 horas, un poco más de 7 o más de 10. Al final dependerá de cuánto me extienda, de si pongo más o menos prácticas que creo que pueden ayudar y ese tipo de cosas que hasta que no empiece a grabar el curso no puedo calcular. También me habéis preguntado, que esto es una pregunta que también viene de la parte de HTML, que si el curso está completo. La respuesta siempre es que no, porque no existe ningún curso completo sobre ningún lenguaje. Es imposible hacer eso. Hay muchísimas cosas que no se pueden prever y un montón de situaciones que no puedes darle respuesta hasta que no te encuentras con la situación. Yo os voy a dar un curso lo más completo posible, pero siempre va a haber cosas que no os cuente yo. Que cuando os encontréis con el problema, miraréis la serie de herramientas que os he dado y ya decidiréis cuál es la más óptima para resolver ese problema. ¿Dónde podéis consultar las dudas? Esto es algo que en los cursos anteriores siempre os decía que me lo dejaréis en los comentarios, pero hemos llegado a un número de preguntas diarias que empieza a ser prácticamente inviable contestarlas todas. Para ello tenéis la comunidad de Discord, donde ahora hay, pues creo que ya somos más de 5000 personas y ahí cualquier pregunta que hagáis seguramente a cualquier hora haya alguien que os pueda contestar. Así que en la descripción tenéis un enlace a la comunidad de Discord, es completamente gratuito y todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo del curso, podéis plantearlas ahí. ¿Vas a borrar el otro curso? Cuando empiece a subir el nuevo curso de CSS, el anterior lo borraré. Los que lo tenéis en Udemy, vais a seguir teniéndolo hasta que este curso esté completo. De todas formas, también iré subiendo los vídeos nuevos de CSS a la plataforma de Udemy en el mismo curso de CSS que hay. Y una vez que estén todos, borraré los antiguos y dejaré solo los nuevos. Pero todos aquellos que habéis conseguido el curso de CSS, ya sea pagando o a través de un cupón, no va a cambiar nada para vosotros. El mismo curso de CSS que tenéis es el que va a incluir los vídeos nuevos, así que por eso tranquilos. Y por último, el tema de si lo voy a subir en un solo vídeo. Como este curso es muchísimo más grande que el de HTML, he decidido dividirlo en esos tres bloques para poder subirlo en un solo vídeo una vez que tenga el bloque terminado. Y de esa forma tendréis un bloque de las horas que sean de CSS básico, otro bloque de CSS intermedio y por último un bloque de CSS avanzado. Lo tendréis en lista de reproducción con vídeos cortos igual que el de HTML y también tendréis el formato en un solo vídeo del tiempo que sea para aquellos que prefiráis verlo en un solo bloque y os resulte más cómodo verlo de esa forma. Y por último, la pregunta estrella, que seguro que es ¿cuándo empieza? Yo empiezo a grabar el curso esta semana. Seila tiene que editarlo y seguramente para la semana que viene o la siguiente como mucho, empezaremos ya a publicar los vídeos. Por eso os quiero recomendar que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, que estéis en Twitter y en Discord porque ahí voy a avisar de que se sube, que se empieza a subir el curso de CSS y la frecuencia de los vídeos va a depender un poco de cuánto grabe al día y cuánto pueda editarse ir al día. Al final, yo ahora mismo tengo muchísimo más tiempo libre, evidentemente, pero no voy a estar solo con el curso de CSS. Tengo otras muchísimas cosas que hacer, así que según vaya sacando vídeos y vayan estando editados, los iré subiendo. La frecuencia no os lo puedo decir. Habrá días que suba varios, días que no suba ninguno, pero al final el curso lo vais a tener según esté editado el vídeo, se va a subir. Así que por esa parte tranquilos, no sé cuánto voy a tardar en subirlo entero ni en grabarlo entero, pero os aseguro que lo vais a tener lo antes posible. Y una vez dicho esto, recordad suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de cuando empiezo a subir el curso. En Twitter y en Discord también voy a avisar, tenéis enlaces en la descripción para uniros a la comunidad. Y si queréis ver fotos de mis gatos, también tengo un Instagram que os dejo en la descripción. Así que, nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Chau. Chau.